¡Viva mi barco, viva el torreguero! 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 ¡Viva! ¡Vamos, esas chicas guapas! ¡Talante, grito y petero! ¡Ven a la planja, capitán! que se mira luminosa, allá por la felicitar. Si la sirena se uniera, donde se esconde un ser, se llevaría para siempre en mi barrio marineros. ¡Viva San Andrés! ¡Viva San Andrés! ¡Viva mi morena! ¡Rápido de flores! ¡Viva San Andrés! 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 Que se mira luminosa allá por las perecitas, si la sirena supiera, donde se esconden cruceros, se quemaría para siempre en mi barrio marinero. ¡Viva su agandés y los pecadores! ¡Viva mi morena! ¡Trajo sus flores! ¡Ellos tengo un barco! ¡Vadios en el interno! ¡Viva mi barco! ¡Viva su velero!